¡Coged papel y boli! Porque hoy os vamos a enseñar una de nuestras playas favoritas de Cádiz. Y lo vamos a hacer volando. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Las calas de Rochi pertenecen a Conil de la Frontera, que yo creo que es un pueblo más famosillo de Cádiz, ¿no? Hombre, Rochi yo no conocía hasta que no vine aquí, y Conil, sin embargo, sí, ¿no? Claro, es famosillo. Yo creo que a todo el mundo le suena, por lo menos. Pero estas calas no las conoce ni el Tato, solamente lo conocen los gaditanos. Los turistas no las conocen. Afortunadamente, afortunadamente. Así que está muy guay. Sí, está muy guay. Bueno, de hecho, si de repente vais y alguien os pregunta cómo habéis descubierto que esto existe, calladitos, ¿eh? Nosotros no os hemos dicho nada, que no queremos que nadie nos eche ninguna bronca. Y además hay que tener en cuenta una cosa, ¿vale? No es una playa para vagos, o no son calas para vagos, porque puedes ir en coche a aparcar, hay un camino que hay como un pequeño parking, pero luego hay que caminar. Hay que caminar un poquito hasta las calas, ¿eh? Este es el aspecto negativo, ¿no? ¿Negativo por qué? Hombre, para mí, porque si floja y no me gusta andar. Gracias a eso, que hay mucha gente floja, también hay menos gente, que es un punto muy a favor. Vale, pero como aspecto súper positivo, os voy a contar que en Cádiz siempre hace viento, si no es Poniente, El Levante, El Norte, El Sur, siempre hay algún tipo de viento, que a mí me encanta, pero reconozco que a la gente no le gusta mucho. Te vuelve loco el viento. Por eso estamos los guaditas a notar un mago. Pero en estas calas nunca pega el viento, así que estaréis siempre perfectos. Sí, está muy guay por eso. Y de todas formas hay que decir que si la zona ya es espectacular, ya es preciosa desde abajo, imaginaos desde el aire. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!